El tomate verde o de cáscara tiene como nombre científico Pizalis Ixocarpa y es una especie originaria de México, perteneciente a la familia Solanaceas y de género Pizalis. De este género se conocen alrededor de 100 especies, 70 de ellas se encuentran en territorio mexicano. Comúnmente es conocido como tomate verde, tomatillo, tomate de cáscara, tomate de milpa o miltomatl, este último de origen náhuatl. En el Valle de México tradicionalmente el tomate verde se cultivaba en chinampas, las cuales fueron construidas por los mexicas para aumentar el terreno de cultivo y producción agrícola. De acuerdo con los registros de Fray Bernardino de Sagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, los tomates verdes se vendían en el Gran Mercado de Tenochtitlán y las mujeres ofrecían las salsas de tomamagi para acompañar alimentos y también para sazonar los tamales ancestrales. El tomate verde crece en casi todos los terrenos y climas durante un largo periodo, sin embargo las heladas son el mayor enemigo para su desarrollo. La planta mide poco más de medio metro de altura, tiene hojas, tallo largo, ramas cubiertas en forma de corazón y le brotan flores de color amarillo con un solo pétalo. En México la producción del tomate verde en el periodo de octubre del 2020 a septiembre del 2021, según cifras del Sistema de Información Agroalimentar y Pesquera CIAP fue en promedio de 53,218 toneladas por mes. Los principales estados productores de esta hortaliza son Sinaloa, Zacatecas y Puebla, y solo esos tres estados producen durante todo el año más de 50% de la producción nacional. El tomate verde se ha extendido en la mayor parte del país y su fruto generalmente se utiliza para preparar platillos que contienen o necesitan salsas crudas o cocidas. Algunos de sus platillos son las enchiladas, chilaquiles, tamales verdes, también se usa para acompañar a los taquitos, tostadas, pambazos, tlacoyos, entre otros muchos alimentos. La cáscara del tomate también es usada y se prepara como infusión, la cual a veces se añade a la masa de los tamales y buñuelos. Los tomates verdes los acompañan todos los días y son una fuente de carbohidratos, proteínas, grasas y hierro. Cultivados por nuestros ancestros desde épocas prehispánicas, son una hortaliza que forma parte de nuestra identidad gastronómica.